¡Ahora es hora de jugar! ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Queréis jugar? ¿Sí? ¡Vamos! Nomás nos faltan unos pintalabios ¡Wow! Se quitó la tienda de arriba Mejor la ponemos abajo ¿No? ¿Nos gusta? ¿Qué decís? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Bueno, la ponemos arriba De nuevo Tiene la anclada al centro comercial ¡Oh! Quiero ir al centro de música Ta-ta-ta-ta-ta Subiré a contemplar las vistas A ver, voy a entrar otra vez Ta-ta-ta-ta ¡Oh! ¿Dónde está la pizzería? ¿Dónde está la pizzería? ¿Dónde? ¡Oh! En el segundo piso ¡Hola, señorita! Espérenme Es que estoy encontrando Encuentro un moño Y lo voy a dejar donde estaba Quería, por favor, una pizza ¿De establo? Nomás tenemos de establo ¿Y cómo son las de establo? Con pepperoni Ah, pues quiero una con pepperoni Y unas papas a la francesa Y una Coca-Cola, por favor Todo he vuelto Mira No, no Pero es Todo separado Las papas a la francesa Con la pizza La agua Sola La agua Con sabor ¡Ja! Ay, me da, por favor Unas papas a la francesa Una pizza de pepperoni Y un agua Pero la pizza de pepperoni Sería con las papas de la francesa Sí, gracias Quieres ir de picnic, ¿verdad? Sí Con unos amigos Ajá ¿Cómo supiste? Es que ¿A quién está la tienda de pizzería? Nomás son para picnics Para llevar Ah, ok No es para comer aquí Tengo el dinero Para pagar Ahorita ¿Qué? Una pelota ¿Cuál escogeré? Ay ¿Cuál escogeré? Le voy a preguntar a la señorita Hola, señorita Hola ¿Qué se le ofrece, caballero? Quería, por favor, comprar Pelota ¿Tiene alguna? Claro que sí Vámonos Ven, ven A ver Cualquier La voy a enseñar La Tiene muchas cosas en la tienda, señora Claro ¿Qué tal me queda, señora? Ah, muy mal Oiga, si hace deporte Y se cambia la ropa Le queda muy bonito Ay, también me voy a llevar Una patineta Este, ¿me da por favor la patineta? A ver, espere Mejor voy a guardar esta pelotita No hay puertas aquí Hola ¿Podrían por favor decirme dónde es el spa? Necesito hacerme un pedicure Está allá Más allá y después para allá En las fotos al lado Bueno, bueno, enfrente están las fotos ya Y atrás están, está el spa Gracias, iré para allá Hasta luego ¿Quieres hacerme un pedicure, por favor? Estoy aquí Que me pintara las manos, por favor ¿Dónde tienen el pintado, miña y mamá? Bueno, ponga una mano aquí Póngala Es que sabe, me voy a casar ¿Te vas a casar? Sí, muy pronto Está arriba el de este Sí, ahora voy a subir porque tengo prueba de peinado Aquí tengo la prueba de peinado Y allá arriba me voy a hacer la prueba de mi vestido de novia ¿No quiere una corona? Sí, también ¿Un anillo? Ajá Entonces quiero que me deje guapísima Quiero que me maquille, que me peine, que me pinte las uñas y que me haga pedicure ¿Quieres labio? Sí, todo Que me maquille muy guapa Así que le ponle champú aquí, que es perfume y ponle los pies ahí y estará bien rico Ok Hola, ¿qué tal? Hola Vengo a recoger mi vestido de novia ¿A recogerlo? Sí Aquí está Con flores Ay, me lo puedes poner, por favor Sí, sí lo puedo poner Para ver cómo me veo Sin falda ni blusa A ver Guau, queda perfecta Que el anillo se lo gana Me veo guapísima Me encanta Se gana El gran concurso es el de la flor Sí, me encanta, me encanta ¿Qué le gusta, la flor o el molino? Sí, iré por mi esposo Tan, 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 ta, 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 ta Están en el escenario de animales Digan ¡Layalanders! A ver cómo quedaron nuestras fotos Pero tú tienes el pelo gordito suscríbete y deja tus comentarios y síguenos en nuestro blog Twitter y en Facebook un besito corazón para todos ¡Gracias!